Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un hijo del presunto narcotraficante Javier Torres Félix, el JT, cuando se encontraba armado en el interior de un restaurante de la capital sinaloense, esto después de una denuncia ciudadana. Se informó que se recibió el reporte de personas presuntamente armadas al interior del restaurante Aijap Boulevard Francisco La Bastida Ochoa, frente al Fórum. Los uniformados procedieron a la revisión del lugar en donde ubicaron a las personas con las características que habían sido proporcionadas a la autoridad, por lo que se les solicitó salir del lugar y evitar poner en riesgo la integridad de las familias que ahí se encontraban. Una vez fuera del negocio de comida, los uniformados encontraron entre las pertenencias de los jóvenes un arma de fuego y equipo de radiocomunicación lo cual fue asegurado. Además de esto, las dos personas, que fueron identificadas como Baltasar N. de 19 años de edad y misa el n, de 17 años, también fueron aseguradas y trasladadas para la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes como marca la ley.